Es muy común ver el último lanzamiento de una serie reconocida de videojuegos y preguntarnos ¿cómo rayos llegaron aquí? Esto lo decimos tanto por razones buenas como malas. La serie puede estar reinventándose con un cambio de alcance apantallante que crea el mejor juego de una nueva generación, pero también podría estar estancándose en secuelas con contenido formulaico o con tropos cansados. Sin embargo, hay un personaje muy querido en el mundo de los videojuegos que ha tenido una montaña rusa de emociones y títulos, un erizo azul con tenis rojos que, además de ir rápido por obligación, ha tenido problemas para encontrar su identidad y lo que hace a sus juegos entretenidos. Antes de empezar de lleno, hay que aclarar que este video será un poco distinto, incluso puedo decir que es de una familia distinta a comparación de los tres que he publicado hasta ahora. A continuación, hablaré sobre un ícono de los videojuegos y un título especial en su historia. El ícono, por supuesto, es el único e inigualable Sonic, un personaje que se encuentra más que vivo, pero cuyo camino ha sido extremadamente complicado. Uno de los principales hitos de este camino fue un título que, además de ser la catapulta para una nueva generación de consolas, terminó siendo el principio del fin para los sueños y ambiciones de una empresa completa. Este título marcó la presentación de elementos de juego muy importantes, que innovaron enormemente y siguen siendo utilizados o alabados más de 20 años después. Corriendo, volando, saltando y viviendo una aventura en playas del Caribe, ruinas mayas e incas, Sonic y sus amigos se dieron una vuelta en el paraíso gracias a un equipo que buscó innovar en todos los campos posibles. Es hora de hablar sobre cómo uno de los miembros del salón de la fama de los videojuegos hizo el salto a la tercera dimensión y vivió en el interno. Hablemos de juegos. Hablemos de Sonic Adventure, un juego con ADN latino. La vida de Sonic empezó de una forma diferente a la que esperarías de la mascota de una empresa como lo es SEGA. En realidad, la competencia de Mario en un principio correspondía a Alex Kidd, quien protagonizó una serie de juegos de plataforma en las primeras consolas de SEGA, en específico la Master System y Genesis. Sin embargo, el tiempo pasó y SEGA seguía buscando un representante capaz de pelear codo a codo con Mario. Después de varios conceptos, la empresa eventualmente se decidiría por Sonic, un puerco spin que, al parecer, combinaba los zapatos de Santa Claus y Michael Jackson, así como la actitud de Bill Clinton. En retrospectiva, eso quizás no fue la mejor descripción, pero Sonic trascendió los dudosos conceptos de SEGA y llegó a consolas con su primer título en 1991, rompiendo récords y demostrando ser un verdadero competidor en el mercado. En tan solo tres años, Sonic llegó a tener tres títulos extremadamente exitosos y, aprovechando el furor, empezó a lanzar varias versiones de sus juegos en otras consolas. Inicialmente, el primer título de la serie fue lanzado en la SEGA Genesis, pero fue transformado a una versión de 8 bits para su hermana mayor, la SEGA Master System. SEGA siempre fue una empresa con muchos productos en el mercado, peculiarmente quizás era una señal de un posible problema en el futuro. La empresa tenía, en 1996, cinco sistemas distintos para los cuales estaba desarrollando juegos. Debido a esto, la empresa se vio en la obligación de delegar trabajos relacionados a Sonic a empresas externas. De una relación entre SEGA y Traveller's Tales, estudio que actualmente es el desarrollador de todos los títulos LEGO, surgieron Sonic 3D Blast y Sonic R, los primeros juegos que explotaron de una forma u otra gráficos poligonales en 3D para Sonic. Sin embargo, y creo que esto es importante de resaltar, Sonic 3D Blast es un juego de vista isométrica, el cual no fue lanzado en Japón hasta 1999, mientras que Sonic R era un juego de carreras que dejó, además de una o dos creepypastas mucho que desear. La razón de ser de 3D Blast vino de malas noticias. SEGA había anunciado un título nuevo para la consola Saturn, competidora de la Nintendo 64, el cual redefiniría a su amado erizo. Un título tan americano como el público para el cual fue creado Sonic. Sonic Extreme. El estudio detrás de este nuevo juego, SEGA Technical Institute, lamentablemente sufrió un colapso debido a un cambio en su cultura y forma de trabajar, y tuvo que cerrar sus puertas. Dicho cierre llevó a SEGA a reconsiderar sus opciones y cancelar Sonic Extreme. Acto seguido, la empresa llamó a Sonic Team, el equipo de desarrollo japonés que estaba trabajando en Sonic Jam, una compilación para Saturn de los primeros 3 títulos de la serie, para que rectificaran la situación y crearan simultáneamente un verdadero título 3D. Con el paso del tiempo, y mientras Sonic Team terminaba su trabajo en Sonic Jam, el equipo empezó a probar ideas para un juego de Sonic en verdadero 3D, el cual inicialmente llegaría al sistema Saturn. Lamentablemente, el concepto que tenía el equipo de desarrollo se veía limitado por la capacidad de procesamiento de la consola, que estaba compitiendo con los sistemas Nintendo 64 y aparte con el nuevo Sony Playstation. Claramente quedaba atrás en términos de potencia. A partir de este punto SEGA informó a Sonic Team sobre un pequeño campo, en específico una nueva consola que sobrepasaría las actuales. Una nueva generación, que podría adaptarse específicamente a los requerimientos de este nuevo título. Sabiendo esto, Sonic Team añadió un pequeño museo interactivo con todo el trabajo conceptual inicial que llevaban, llamado Sonic World en Sonic Jam. En este demo podemos ver que el prototipo fue muy diferente del producto final, algo que pasa en muchísimos títulos. Ahora llegó la parte difícil para el equipo dirigido por Takashi Izuka y Yuji Naka. Cómo crear un juego que pudiera convertir el estilo de juego veloz y frenético de Sonic en un ambiente 3D, el cual añadiría un eje más en el cual tener que estar pendientes de objetos, enemigos o obstáculos. Hay que ponernos en los zapatos de Sonic Team. Es 1997. Tus jefes están por lanzar una nueva consola y recae en ti desarrollar el título que haga que se venda como pan caliente en menos de dos años. Ya tienes una idea para la historia, en la cual quieres involucrar a una tribu de kidnas que desatan un mal antiguo de su sueño. Quieres resaltar el realismo de selvas, templos y paisajes que llamen la atención de cualquier persona que vea tu nuevo título. ¿Qué haces? Bueno, para empezar necesitas un poco de inspiración. No nos adelantemos. Primero, planteemos más contexto. Considerando que la nueva consola de SEGA, la Dreamcast, sería capaz de procesar gráficos inigualables, Sonic Team tuvo que pensar en nuevas formas para conceptualizar sus paisajes y espacios. Debido a este cambio de 2D a 3D, la forma en la que se creaban los espacios utilizados en el juego mismo cambió. Ahora, era posible utilizar fotografías para tus referencias en cuestión de texturas, fondos y ambientes. Aunque hoy en día suena un poco exagerado, ya que podemos encontrar imágenes de excelente calidad en internet, Sonic Team se dedicó a viajar para obtener la inspiración necesaria para crear un título de spampanante. La inspiración no hay lugar como Latinoamérica. Ya que era posible utilizar fotografías como texturas, Sonic Team planteó la madre de todos los viajes de negocio inspiracionales posibles. Ya que el concepto de ruinas antiguas era el que el equipo de Izuka y Naka consideraba como primordial para la historia, el equipo de SEGA viajó a una cantidad incontable de ciudades, ruinas y maravillas naturales en México, Guatemala y Perú. Entre ellas, Cancún, Chichen Itza, Tulum, San Gervasio, Tikal, Cusco, Machu Picchu, Ica y las líneas de Naka. Así es, el equipo de Sonic Adventure fue a vibrar alto para encontrar inspiración para su nuevo juego. Sin embargo, eso no fue todo, como veremos más adelante, cuando hablemos sobre el juego en sí. Teniendo el diseño en la bolsa, es importante hablar de dos conceptos más, la cámara y los conceptos de juego. Al pasar de 2D a 3D y como sucedió con otras series como Mario o The Legend of Zelda, uno de los mayores retos estaba en la creación de una cámara que permitiera al jugador sentir la misma o incluso más libertad que la que sentía mientras se moviendo dimensiones. Para resolverlo, Sonic Team decidió ser posesivo con los ángulos que mostraba. Al afinar lo que veía el jugador, creando ángulos que generaban una sensación de velocidad y visibilidad, Sonic Adventure se presentó como un título que en verdad te haría sentir como un erizo azul supersónico. Por otra parte, algo curioso surgió del constante proceso de experimentación que estaba llevando a cabo Sonic Team. Tomó tanto tiempo crear los espacios en los que se movía Sonic que los desarrolladores pensaron en cómo aprovechar más el espacio. La mejor forma de lograrlo, añadir más personajes. La serie no era nueva a esto, teniendo en juegos principales a Sonic, Tails y Knuckles como personajes controlables. Sin embargo, Sonic Adventure estaría por convertirse en un compendio de aventuras, una sobre la otra. Con seis personajes en total, Sonic Adventure buscó proponer modos de juego diversos que crearían una experiencia cambiante con cada nivel explorado. Con Sonic se tenía esa transformación del juego de un espacio 2D a 1D. Con Tails se utilizaban los mismos cursos y otros creados exclusivamente para él en una modalidad de carrera con un oponente, pero incluyendo atajos que aprovechaban la verticalidad del zorro volador. Con Knuckles y el Echidna, las cosas adquirieron un tono completamente diferente, ya que los niveles se volvieron aún más verticales y se convirtieron en un sandbox con fragmentos de la Master Emerald por encontrar. Entrando al mundo de personajes nunca antes controlables, Amy Rose es un personaje cuyos niveles me sorprendieron, ya que logran mezclar de una forma muy extraña un juego de plataformas 3D con un juego de terror. Los niveles de Amy nos llevan a través de ciertos locales mientras subimos de un robot malévolo. Si el robot nos atrapa, perdemos una vida y no es posible destruirlo, solo aturdirlo. En el caso de Big el Gato, uno de los nuevos personajes creados para este título, su misión es pescar. Por alguna extraña razón, Sonic Team, durante sus experimentos, implementó un modo de juego de pesca sin razón o explicación alguna. No me queda claro si simplemente sucedió por el amor por la pesca deportiva que tenían estos desarrolladores. Buscando implementar esta mecánica desarrollada, el equipo creó a Big, quien se ve envuelto en la maraña que es la historia de Sonic Adventure ya que su mejor amigo se tragó una Chaos Emerald y va de mal en peor. Finalmente, el personaje de Gamma, un robot del ejército del mismísimo Dr. Eggman, fue creado de acuerdo a los desarrolladores debido a un deseo de los jugadores por tener un modo de disparos o shooter en juegos de Sonic. Hay que recordar que Sega estaba buscando crear un título que fuera un éxito tanto dentro de Japón como fuera de él, así que la empresa estaba extendiéndose a lo ancho y largo en cuestiones de formas de juego. Además de tener una cantidad admirable de personajes únicos y diferentes, con escenarios que funcionaban de forma distinta de acuerdo a su personalidad, motivaciones y habilidades físicas, Sonic Adventure se convirtió en una experiencia bastante compleja. Incluso considerando todo esto, Adventure fue un juego innovador para su tiempo ya que manejaba una historia con traslapes entre sus personajes. Aunque al principio solo puedes utilizar a Sonic, conforme se avanza en la historia desbloqueas a Tails, Knuckles y así sucesivamente. Esto una vez que nos topamos con dichos personajes durante nuestros viajes. Por ejemplo, cuando vivimos un nivel en los zapatos rojos de Sonic, rescatamos a Tails, pero ese mismo nivel es visitado por Big buscando a Progy. Sin embargo, Gamma llega en su aventura justo en cuanto Big pesca a su amigo y lo secuestra para llevarlo con el Dr. Eggman. Son cosas sencillas, pero hacen una segunda vuelta por el juego bastante interesante. Podría seguir hablando sobre el juego y las cosas que hace bien y mal y podríamos estar aquí una media hora, pero quiero hablar más sobre esta inspiración en los ambientes latinoamericanos que tuvo Sonic Adventure. Debo aclarar una cosa solamente, y eso es que tal vez hay un elemento que nos inspiró en Latinoamérica. El nombre y look del primer mundo de exploración, Station Square, cuyo nombre no se me ocurre a qué haría referencia, el cual se asemeja más a alguna metrópoli estadounidense. Sin embargo, todo lo demás tiene de una forma u otra una clara inspiración en los paisajes visitados por Sonic Team. Emerald Coast, el primer nivel del juego, nos lleva a través de un paisaje playero con arena blanca y un mar claro. Las playas de Cancún y el Caribe tienen este mismo tono, incluso habiendo un hotel a la distancia, en el cual controlamos inicialmente a Sonic, que se parece muchísimo a un hotel en la playa de Cancún. Al terminar este primer paseo por la playa y Station Square, Sonic y Tails llegan a las ruinas místicas, las cuales inicialmente solo parecen una serie de acantigados, pero poco a poco se van descubriendo paisajes diversos, como una montaña a las alturas y una selva profunda. La montaña en estas ruinas, así como los niveles Windy Valley y Red Mountain, tienen claras inspiraciones en Machu Picchu, mientras que el nivel de Sand Hill recorrido por Tails tomó como plantilla el poblado de Ica en Perú y sus alrededores. Por otro lado, la selva y el templo ubicado en su interior están inspirados en templos arqueológicos de México y Guatemala. La pirámide en sí está basada en el templo de Tikal, la estructura más famosa cuando hablamos de este sitio arqueológico ubicado en Guatemala, mientras que, interesantemente, el nivel encontrado en su interior, Lost World o Mundo Perdido, tomó su nombre de otra pirámide ubicada en las mismas ruinas. De hecho, uno de los personajes principales del juego toma su nombre de las ruinas, Tikal, Lekitna. Por otro lado, parte del nivel Lost World y la mitología del juego incluye representaciones de una serpiente, las cuales se explican mientras jugamos como ilustraciones antiguas de caos, cuya forma final se asemeja a una forma extraña de dragón o serpiente acuática. Esto es muy interesante, ya que la cultura maya veneraba a Kukulcán, una deidad que era representada como una serpiente emplumada. Los aztecas adoraban a Quetzalcóatl, el cual era muy muy similar. En específico, Kukulcán era un ente al cual se le atribuían los elementos del viento y el agua. Caos, ser que funge como antagonista final de Sonic Adventure, es literalmente referido como un dios del agua, tiene control sobre el elemento y un cuerpo capaz de cambiar estados o convertirse en un charco de agua, dependiendo de qué tan rebuscado quiera ser. ¿A qué voy con todo esto? A que famosamente la pirámide de Chichen Itza es conocida como el templo de Kukulcán y, durante los equinoccios de primavera y otoño, la constricción y sus ángulos crean un efecto similar al de una serpiente bajando por los escalones de la estructura. Esta estructura también se encuentra adornada por serpientes en su base. Aunque es un detalle menor, darme cuenta de esto me hizo pensar una vez más que Sonic Team, al desarrollar Sonic Adventure, tomó una cantidad impresionante de referencias del mundo prehispánico latinoamericano y, gracias a su inmenso talento, lo mezclaron con conceptos de juego diversos y variados, los cuales lograron llevar a deriso a la tercera dimensión en un juego completo. Lamentablemente, los días de SEGA como productor de consolas estaban contados. Aunque Sonic Adventure fue un éxito, no fue el que la empresa necesitaba. A pesar de haber superado los 2 millones y medio de ventas en total y darle vida al Dreamcast para que SEGA pudiera lanzar una tanda más de títulos, la casa de Sonic dejó el mercado de consolas menos de 3 años después. Hoy en día, SEGA se encuentra en un espacio muy prolífico, teniendo en su catálogo multiplataforma a Sonic, Yakuza, Monkey Ball e incluso las series Shin Megami Tensei Persona con su subsidiaria Atlus. Aunque fue el principio del fin para una historia, Sonic Adventure también fue el inicio de otro. Una aventura en la tercera dimensión que ha tenido altos y bajos que, como su protagonista, nunca ha dejado de ir tan rápido como puede. Hola, bienvenido a la sección al final del video. Gracias por ver este nuevo episodio de Hablemos de Juegos. La verdad es que este video es bastante diferente, pero era algo que quería hacer desde hace tiempo. Hablar de un juego y las circunstancias a su alrededor que no notamos porque salieron en una época en la que no teníamos uso de la razón. Espero poder hacer esto de nuevo en un futuro, quizás con alguno de los juegos en mi top 10 de todos los tiempos. Siguiendo la temática del video, recomiendo ampliamente Sonic Mania, un título creado por fans de la serie con aprobación de SEGA en 2017, que reimagina niveles clásicos y crea escenarios nuevos en 2D y les da un aire nuevo con combinaciones muy divertidas. En general, los títulos de Sonic nunca son difíciles y Mania no es la excepción. Su encanto está en la forma en la que maneja la exploración y los espacios ocultos para crear niveles que nunca se vuelven a jugar de la misma forma. Si eres fan de Sonic Adventure o su secuela y su excelente música, creo que Mania vale la pena a Creces, aunque no hayas jugado un título 2D de la serie. ¿Eres o eras fan de Sonic o lo tuyo era más Master Chief o Mario? Deja un comentario abajo. No olvides dejar un like al video. Suscríbete y pica la campanita si te gustaría ver más contenido así. ¡Nos vemos a la próxima!